Música Muy buenos días Facunderos, estamos aquí presentes Jugando a lo que es al Super Mario Run, así es En esta parte donde, de gameplay por celular, donde la única protagonista son mis manos, mis dedos Iba a decir mis manos, pero no, no ocupan toda la pantalla en celular Vamos a comenzar Vamos a subir el volumen A ver, escribe tu apodo Bueno, vamos a comenzar, como siempre en todo juego No, me llamo Facuto Se preguntará por qué siempre pongo Facuto Bueno, es porque, bueno, es algo de Sword Art Online, por Kirito Digamos que Facuto es como más un apodo original En vez de copiar, 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 como hacen muchos Como hacen Kirito 26, Kirito XX y otros más Aja Querido Mario, vamos a celebrar una fiesta en el castillo ¿Te gustaría venir? Preparé un pastel, con cariño, Peach Perra Mentir Ahí viene Bowser Ese pastel me lo devoro yo ahora mismo Y la princesa viene conmigo Oh no Vamos a ver Este es Super Mario Este juego Mario corre automáticamente Ok, sí Mario salta automáticamente sobre obstáculos pequeños Ah, bien Hace parkour Mario también salta automáticamente sobre enemigos pequeños Vamos a bajar un poquito el volumen Para que no aturla tanto Ahí está Perfecto Ajá Venga Parkour Parkour, parkour No Si fallas, apareces adentro de una burbuja y puedes intentarlo de nuevo Perfecto, muy bien Toca la pantalla Toca la pantalla para saltar, muy bien Esa Esa Ahí está Esa Más grande Mantén el dedo sobre la pantalla y saltarás aún más alto Muy bien Esa Esa Ojo, casi la Esa Uf, menos mal En cada nivel hay repartidas 5 monedas rosas Muy bien, hay que recolectarlas Muy bien Esa Ahí va Segunda Toca la pantalla ante un salto para saltar aún más alto Ah, genial Ah, genial Parkour Ajá Esa 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 Perfecto, bien ahí Salto contrario Perfecto, bien Tenemos Buena Esa, esa, y esa, y esa, y esa Oh no El castillo está siendo bombardeado Wow Esto sí que fue muy bueno, eh Bueno, está interesante Bueno Ahora solamente queda esperar a que cargue los datos Vamos a hacer una pausa hasta que esté completo Bien Estamos de vuelta Donde Bowser está atacando el castillo Uh, Dios mío, está haciendo mierda todo It's me, Mario, y la concha de su madre It's me, Mario Anda a la concha de la madre Corre, tranquilo, la bomba A ver, a ver, ¿qué dice? Oh no, puse a secuestrar a la princesa Dejó el castillo de la... Y todos los Tohs huyeron ¿Qué vamos a hacer? Aceptar Mundos Vamos acá Tur, tur, tur Buena Eh, veamos Peach está prisionera en la fortaleza de Bowser Corre a rescatarla, Mario Vamos a rescatar a Peach Muy bien Comenzar Record Compara tu record con el de tus amigos Ah, sí Una cosa que quiero mencionarle antes Eh, este juego únicamente funciona para aquellos que se han Eh, registrado previamente Al juego por medio de Google Play O sea, para los que quieren descargarlo ya Y no se han registrado No han tenido un registro previo al juego Obviamente van a tener... Algunos van a tener que pagar para descargarlo En cambio, los que ya se han registrado antes Lo pueden descargar gratis Sin problemas Ah, esa Ahí va Esa 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 Ahí va Esa, esa Y eso Buena A ver Ah, hasta ahí Eh Ok, le erro acá Vamos por acá Vamos por acá Esa Eh Ay, casi Esa Esa Y esa 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 Oye Buenísimo Listo ¿Qué más sigue? Quiero comer un poco la pantalla A ver Está tardando algo Pero bueno Ahí está Siguiente Dos estrellas Pero bueno Estamos comenzando Así que lo bueno de esto Es que como cualquier juego móvil Podemos rehacer los niveles Antes de que te olvides Toma estos boletos para competir en las carreras Gana carreras para convencer a otros Toads De que vuelvan al reino Ah, mirá vos que bueno ¿Qué tenemos acá? Tenemos cinco tickets Tenemos amigos Vincular Mi reino Carreras Vamos a carreras A ver Toads A ver la carrera Yo soy Toadette La jueza En esta carrera Es lo que está en juego Es determina ¿Quién corre más Con más estilo? Elige un contrincante Ah, bien Vamos a elegir con Toad Champiñón Carreras cargando Normalmente para algunos celulares Ya estuve viendo Revisando los comentarios Y foros Que para algunos celulares Les cuesta cargar el juego O sea El juego funciona bien El problema es Es que tienen que esperar Un montón Para Comenzar Una partida Hay algunos que tienen Que tienen que esperar Media hora Otros Más tiempo Pero hay algunos celulares Que Si tienen buena Buena RAM O si son compatibles Con cualquier tipo de juego Funciona correctamente Cuanto más estilo Ajá Muy bien Listo Esa 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 FIME DE LORDO Esa 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 Esa, muy bien Está bien ahí Esa, esa Esa Esa, pibes de dolor, de vuelta Vamos los pibes Esa Esa Buenísimo Dos Fin A ver, a ver A ver, a ver Cuánto hicimos Veamos qué tal le fue A ver Recuento Buena Buena Ja, 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 ja Dos cincuenta y seis Dos cincuenta y seis Dos cincuenta y tres Buena Trescientos cincuenta y dos Genial Qué capo soy Qué grande Ja, ja, ja Felicidades Perfecto Bien, tenemos Toads En nuestro reino Rojos Treinta rojos Perfecto Nuevo Disponir en la tienda Toad Ajá Casa de Yoshi Volver al reino Bueno, la verdad Me encantó el jueguito Está buenísimo el Mario Run Está buenísimo, me encanta Lo apruebo Diez puntos le doy La única inconveniente Es que yo no tengo Una cuenta En la página de Nintendo Porque Si vos tenés una cuenta En la página de Nintendo Como por ejemplo Con los Meebo O si tenés Nintendo Switch O qué sé yo Te da ventajas O sea, te da muchas ventajas Por ejemplo Te dan cosas gratis Más continuamente O el doble de cosas gratis Y bueno Eso es todo Cuando sos suscriptor Pero como yo no lo soy Estoy jugando en modo normal Digamos que Esa ventaja Como que no las tengo Pero igual Mucho no me llama la atención Porque No tengo Nintendo Switch Y nunca he tenido Una Nintendo Así que A ver Puedes usar la moneda Para conseguirla Adquirir elementos Comencemos la partida De bonos A ver Estrellitas Ahí está Casa de partida Bonos roja Perfecto Adquirir Claro Muy bien ¿Dónde? Ah, hay que ubicarla Vamos a ubicarla acá Ahí está Esa Elementos reaccionan Si los tocas A ver A ver Empiezas por reclutar 50 tops rojos Azules Y la casa de Yoshi azul Uh, genial La casa de un personaje Habrá más personajes jugables Perfecto Bien Eh, no A ver ¿Quieres enseñar amigos? A ver A ver A ver Llegó algo a tu caja A ver Tócala Para ver A 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 ver Caja de regalos A ver Que nos tocó Tubería roja Boleto Flores rojas Tubería verde Bloque Estatua Recibir todo Recibe tus regalos Perfecto Perfecto Bien Listo ¿Quieres jugar partida bonus? Eh, no Vamos a Mundos Eh, acá Vamos a comenzar Record Escalada subterránea 1 de 2 Si, ahora es cuando Tarla mucho Pero Bueno, es cuestión de paciencia Tengo un Moto G Así que No tengo El gran celular Ahora sí Te-te-te-ne-ne-ne Ne-ne-ne-ne-ne Esa 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 Guarda con la planta Esa 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 Ay, ¿por qué no puedo pasar por ahí? Esa 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 Ah, bueno No importa ya Oh, bueno Es difícil Se va a engancharle Así Esa Ahí vamos Esa Ahora sí Ahora sí Eso es lo que hablo Bueno, no importa Seguimos de largo Que ya Ya me hizo chiquito Esa 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 Igual de todas formas Me encantó mucho el juego Voy a viciarlo un rato más Y capaz que bueno, siga A ver, ¿hasta dónde podemos llegar? Eh, cinco monedas rosas Sí Listo, siguiente Igual hay muchas cosas para descubrir en este juego En el nuevo juego de Super Mario Run A ver, a ver Uh, conozco este nivel, este nivel lo conozco Era re complicado esta parte Porque, una, ¿te caes o no? O te caías O comenzaba todo de vuelta ¿Qué nos trae a recordar todos estos niveles? Esa, listo Esa Eso Ojo Esa Buenísimo Esa 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 Uh, Dios mío Esa Esa Ay, no, 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 no Me caigo A ver, a ver ¿De dónde? Ok Ajá Esa Ojo Guarda Ahí está Esa Esa Tiempo, 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 tiempo Esa Uh, menos mal Justo a tiempo Listo, muy bien Tres monedas Tres monedas Perfecto Ya después de esto me daré el El tiempo Para Ajá Tenemos el primer castillo No creas que te dejaré pasar fácilmente Ya verás Eh, completado uno de estos desafíos para bloquear el mundo Cuatro Recruta cien Toads en carreras Y la pantalla de compra Mación fantasma No se puede comprar A ver, a ver ¿Qué onda? Nueve dólares Nah Más tarde Bien, vamos atrás Supongo que Partida bonus Sí, hay que ir a partida bonus Cien Toads ¿Qué onda? Buena 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 Esa Buena Listo Un ticket Mario number one Mario number one Buenísimo Amo DJ A ver A ver Notificaciones No, esto no hace mucho Vamos a carreras Nos pide cien Toads Tenemos treinta Toads Pablo Victoria Mabno Ale Batman Elige un contrincante Vamos con Vamos enfrentándose a Pablo Pablín Cablín A ver si te superamos Tu record Cargando Bueno, esto ya es Modo Online Voy a enfrentarme Contra otro Corredor Y a ver Cuántos Toads Le puedo quitar Únicamente Tengo que llegar A cien nomás Así que No creo que sea tan difícil Salvo que sea un Master Pro del Parakuru Ahí está Corre, corre, corre Esa Esa Se queda atrás Esa 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 Alucinar Coba Du Dej Esa Tego Tego Esa Tego О Tego Esa Sigue de oro Fin, fin, fin A ver, a ver, ¿cómo quedó? Que lo dejé muy atrás al Pablo Muy atrás lo dejé A ver los resultados ¿Qué tal salieron? A ver, a ver, recuento Cero Y yo 244 Genial 50 Ok Yoshi Azul Competir de nuevo Competir de nuevo Sí, vamos a competir de nuevo Vamos a recuentar por lo menos 100 Y enfrentarnos a Bowser 62 Jessie Force Todos previstos Uno Todos rojos, así que Vamos a darle No solo existió otra civilización Partida Si lo que fue destruida Te digo Un suceso meteórico Que cambió el eje de la Tierra En el pasado instante Como tal Ahí está ¿Listo? Esa 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 Ay no Me comió la Ojo Me lleva por delante No No me Esa Buenísimo Esa Vamos Buenísimo 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 Mierda Me comió la Planta Esa 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 Buenísimo Buenísimo Fin A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tan rápido Se acabó el tiempo Me cuento ¡Ja ja! ¡Vámonos pibes! 67 Bien Compartí de nuevo Bien Nos falta 40 más 40 más Y ya estamos A ver a quién le podemos sacar Toads Alejandro Vamos a probar con uno hardcore 360 tiene Así que Vamos a ver si le sacamos algunos Ready Ready Run Y ya está Ahí está Cime de oro No No Cime de oro 10那 De i Babo Play Na icki 2 Internet 1 2 2 2 2 Esa Esa 5, 4, 3 2 1, fin Se acabó, se acabó, se acabó A ver, a ver A ver, a ver, quién me batió el mejor record Me tiemble el celu ¿Qué cuento? Uh, mierda, casi, eh Menos 17, mierda, ya me cagó Bueno Rebancha o competir de nuevo Eh, vamos a volver a reino A ver que, si conseguimos algo Porque el oro que conseguimos debe contar para algo, ¿no? A ver, a ver, un elemento especial ¿Cuál es, cuál es? Caja de regalos No, vacía ¿Este cuál es? Notificaciones Mi reino A ver, a ver Mover, colocar Ahí, listo Colocar Tienda total Tienda tote A ver, a ver ¿Qué se te ofrece? A ver Ajá Están los jardines Todo eso, la cerquita Casitas ¿Es un cañón? 5,000 Yo tengo 1,400 Colocar Tengo unas plantitas Sí, la voy a colocar acá Listo Aceptar Listo Muy bien ¿Qué más? Mundos No, todavía no Mario Socorro Ok Bueno, esto ha sido lo que es el Super Mario Run Para Celular Android Quería que iban a decir Nintendo Para Nintendo 64 No, pero no Bueno, esto ha sido lo que es Super Mario Run Like, suscribirte Dejad acá tus comentarios Tanto en Facebook, Twitter Como en Youtube Y bueno, será Hasta la próxima Adiosito